Un saludo amigos y bienvenidos a otro programa más de hoy te hablo de... Con la nueva generación de consolas, muchos estarán pensando en que ya es tiempo de por fin dar el paso a los 4K o de actualizar esa tele 4K que tienes y que sientes que no da la talla para la nueva generación para sacarles todo el jugo y así disfrutarlas como Dios manda. Cualquiera sea tu caso, aquí te voy a decir cuáles son las características más importantes que debes buscar si quieres hacer una buena inversión. Después de todo, para muchos, esta inversión tendrá que durar muchos años y no hay nada peor que la sensación de haber invertido en algo que se va a volver obsoleto en poco tiempo o que ya de partida no tiene alguna característica que consideras importante. Asimismo, dejo claro que este video no es para recomendar marcas o modelos de televisores. La idea aquí es decirte cuáles son las características que yo busquería si fuera a cambiar mi televisor o a comprar uno nuevo a día de hoy. De modo que así, tú podrás, sin importar la marca o modelo, asegurarte que ese televisor cuenta con los elementos más importantes. La idea aquí no es que la tele deba tener todas estas características. Al final del día puede haber particularidades que para ti tengan más o menos importancia según el precio de la tele, según el país donde estés y por lo que podrías aceptar perder alguna característica por otra que considere más importante. Después de todo, mientras más de estas características tenga el televisor, más caro será el mismo. Al final dependerá de tu presupuesto. Por último, decir que yo, particularmente, no tengo intenciones de cambiar mi tele 4K, ya que las funcionalidades adicionales de los nuevos televisores para mí no justifican la inversión, entendiendo que ya yo tengo una tele 4K de buen nivel, pero que claramente no cumple con ciertas características de la próxima generación. Aún así, estoy completamente conforme. Habiendo dicho todo esto, iniciamos. En primer lugar, y aunque parezca obvio, asegúrate que la tele que estás comprando tenga una resolución 4K de 3840 x 2160, y no que estés comprando un panel WQHD de 1440p o un Super Wide Screen con una resolución de 3840 x 1440. Sé que parece obvio, pero entre tantas resoluciones de monitores y televisores, es importante saber exactamente qué resolución es el panel. Después de la resolución, la segunda característica más importante es el HDR. Y si me lo preguntan a mí, me atrevería a decir que el HDR es incluso más importante que la resolución. Por lo tanto, si tienes que sacrificar alguna característica de las que mencionaré en el video, desde mi humilde opinión, deberías sacrificar cualquier cosa menos el HDR. Si no sabes qué es el HDR y por qué es tan importante, por acá te dejo un link a un video donde lo explico. En todo caso, cuando estés buscando esa nueva tele y siempre dependiendo de tu presupuesto, asegúrate que el televisor alcance al menos 1000 nits de luminosidad y que soporte HDR10+. Estos dos datos son primordiales. Hay teles que alcanzan más de 1000 nits, como 1400, 2000 e incluso más, pero ya con que llegue a 1000, estarás dentro de las especificaciones del formato. En cuanto a monitores, la cosa es mucho más complicada, debido a que el estándar BESA ha establecido certificaciones para monitores con HDR 400, 600 y 1000 nits, que alcanzan 400, 600 y 1000 nits respectivamente. Sin embargo, conseguir paneles con HDR decente en el mundo de los monitores es una tarea casi imposible al momento, y los que hay son más caros que una tele. Es un total sin sentido. En todo caso, en cuanto al HDR, cabe mencionar que hay otros dos formatos, que son Dolby Vision y HLG, Hybrid Lock Gamma. Estos dos son formatos adicionales que si bien son un plus, en caso de que tu tele los soporte, como digo, con que soporte HDR10+, cualquier otro formato es ganancia, ya que HDR10+, es el estándar de facto. Cabe mencionar en este apartado que los televisores OLED, al menos al momento de hacer este video, no llegan a 1000 nits de luminosidad, pero lo compensa el hecho de que sus negros son totales, dándote así un gran nivel de contraste. Pero en términos de luminosidad máxima, los LED, QLED y demás variaciones siempre son mucho más brillantes, así que aquí debes saber si le das prioridad al contraste y los negros o al brillo máximo. Aquí entra otro detalle al que últimamente se le da más importancia de la que se debería, que es si el panel es de 10 bit o no. El HDR, además de la luminosidad, establece que el televisor debe ser capaz de mostrar mil millones de colores. Esto se logra cuando cada color, es decir, rojo, verde y azul, son capaces de mostrar 1024 tonalidades de color diferente cada uno. En un panel de 8 bit, cada color puede mostrar solo 256 tonalidades diferentes, por lo que son capaces de mostrar únicamente 16.7 millones de colores. Estos números se consiguen simplemente sacando la cantidad de posibles combinaciones de colores usando el número de tonalidades por color. En todo caso, para que un panel de 8 bit pueda mostrar más de 16.7 millones de colores, se utiliza una técnica conocida como FRC, Frame Rate Control. Y si no sabes lo que es, acá te dejo otro link de otro video donde lo explico. Esto ha generado que muchos critiquen o menosprecien este tipo de paneles, cuando en la práctica la diferencia entre un panel 8 bit con FRC y uno de 10 bit reales, a menos que seas editor de video o de fotografía profesional, la diferencia sea prácticamente indistinguible. Creer que va a haber una diferencia a ojo entre ver un juego o una película en un panel de 8 bit con FRC y uno de 10 bit reales, es absolutamente ridículo. Hablamos de mil millones de colores, pretender notar la desviación de color en alguna tonalidad con esa cantidad de colores, como digo, solo ocurre en sistemas profesionales, donde tener la perfección del color es primordial en toda la cadena de edición o impresión. De hecho, el FRC se ha convertido en algo importante ahora. Pero esta técnica no es para nada nueva. En la época del 1080p, había paneles de 6 bit con FRC que solo producían 262.144 colores, pero usando FRC llegaban a los 16.7 millones de colores, que era el estándar. Así que podrías tener un panel de 1080p o haberlo tenido de 16 bit y nunca haberte enterado. Así que desde aquí te digo, si el panel es de 10 bit, pues mejor. Pero si no, no te preocupes. ¿Qué cómo haces para saber si el panel es de 8 bit o 10 bit? Esto es más difícil y te tocará investigar por internet modelo a modelo. La siguiente característica a tener presente es la conectividad. El estándar hoy es HDMI 2.0, pero si quieres estar listo para el futuro, asegúrate que tu nueva tele tenga conector HDMI 2.1. ¿Qué cuáles son las mejoras? Bien, el HDMI 2.0 tiene una tasa de transferencia de 18 gigabits por segundo, mientras que el HDMI 2.1 soporta 48 gigabits por segundo. De este modo, el HDMI 2.0 se limita a 4K 60Hz con HDR en color 422, mientras que el HDMI 2.1 permite 4K HDR a 120Hz con full RGB, así como señales a 8K 30Hz, mientras que HDMI 2.0 no tiene ni siquiera la capacidad de transmitir imágenes a 8K. Pero la cosa no termina allí, porque además de las resoluciones y Hz soportados por HDMI 2.1, este viene con una serie de características adicionales no soportadas por HDMI 2.0, de las cuales las más importantes son el VRR, Variable Refresh Rate, y el Low Latency Mode. Este último es un modo para bajar la latencia al mínimo, pero el más importante es el VRR, o en términos más simples y conocidos, FreeSync. Lo que nos lleva a la cuarta característica importante. Si tu uso principal será el de jugar, te aconsejo que tu próximo televisor ofrezca soporte FreeSync, pero para hablar de esto tendré que incluir al mismo tiempo la quinta y última característica a tomar en cuenta, y que es un tanto complicada, y son las capacidades del panel. Es decir, de ser posible, averigua qué refrescos permite la tele que te interesa, ya que algunas OLED y QLED, aunque estén limitadas a 4K 60Hz, pueden trabajar a 120Hz en resoluciones menores, y aunque seguramente para finales de año veamos muchos paneles con capacidad de 4K 120Hz, algo me dice que el precio de esto será premium. Pero como dije, al final la tele la dictará tu presupuesto. En todo caso, si tu tele soporta FreeSync con HDMI 2.1, tendrás una mejor experiencia de juego. Y aún en aquellos juegos que quizás no vayan finos a 60 FPS y que tengan bajadas a 50, tu tele siempre se sincronizará, evitando así el odioso tiering, y dándote una experiencia de juego mucho más suave. Pero además, si tu tele te permite resoluciones menores a mayor cantidad de FPS con FreeSync, podrías quizás aprovechar según qué juego y si tiene la opción, el jugar a 1080p, pero 120Hz, por ejemplo. Habiendo dicho todo esto, entonces mi orden de prioridad sería, lo primero evidentemente que sea un panel 4K, lo segundo que tenga un HDR10+, de 1000nit o más, a menos que sea OLED, en lo tercero que tenga entradas HDMI 2.1, un cuarto que tenga soporte FreeSync, y por último, qué frecuencias y resoluciones aceptan. Este sería particularmente el orden que yo usaría, y es que para explotar a la Next Gen, sí o sí te recomiendo un panel 4K con HDR10+. Pero si todo tienes un panel que acepta 4K 60Hz con buen HDR, de 1000nit, desde mi punto de vista, le sacarás más provecho que teniendo un panel mediocre con HDR 400 a 120Hz, por ejemplo. A lo que voy, es que el 4K 60Hz, que no 60fps, y el HDR serán un estándar sí o sí en la próxima generación. Pero el FreeSync, los 120Hz, los 8K o la baja latencia, no los veo como factores decisivos. Claro que está bien tenerlos, por supuesto, pero yo particularmente creo que si ya tienes un panel 4K con HDR1000, con HDMI 2.0 a 60Hz, honestamente, a menos que te sobre el dinero, no veo que vayas a dar un salto importante. Pero si aún así decides darlo, entonces ten en cuenta estas características, de manera que el salto al menos va a valgar la pena. Si por el contrario vas a por tu primera tele 4K, entonces la historia cambia, ya que todo será nuevo para ti. Una cosa es gastarse 1000 o 2000 dólares en algo que te será completamente nuevo y una inversión a futuro, a gastarse 1000 o 2000 dólares para simplemente agregar un par de características adicionales que tu televisor actual no tiene, y que quizás aproveches o quizás no. Al final del día la última palabra la tienes tú, pero sea lo que sea que decidas, espero que con estos tips puedes hacer la mejor decisión posible. Un saludo y como siempre nos vemos en un próximo episodio de Hoy te hablo de. Hasta luego.